¡Al fin salida! Rabioche. ¿Cómo hace sí? Sí. Conozco su caso. ¡Capitán! 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 ¡No puedo oler el miedo! ¡Atención sufriendo! Díselo para cosas que hay un asesino suelto. ¡Sí! Usted tiene que estar bien presentable para ir a capturar a los individuos, ¿verdad? Pues no, siempre presentable usted. Lo importante es despistarlos. ¿Usted qué? Ay, es que... ¡Tarado! ¡Tamuno! Ven, ven un poquito. Se vino a investigar a un capitán. ¿Y quién es? Se llama... ¡Sólo mátelo! ¡Só caballo! ¡Nueve milímetros! Precisamente un juguete de Mickey Mouse. ¡No! 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 ¡Nueve milímetros! ¡Dígame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nos va a cazar el capitán? ¡Iróname! ¡No te quiero decir! ¡Se armó la gorda, Capitán! ¡No me diga gorda!